Vamos arriba, esto es el escape de podcast, suscríbete al canal si no te has suscrito, suscríbete a Casa de Cielos Abiertos, aquí vas a encontrar contenido de todo para todo en el reino de Dios, administración, estudio bíblico, disipulado, misterios, formación, la palabra de Dios sobre todas las cosas, la presencia de Dios y por último pero no menos importante, este espacio que traemos miércoles tras miércoles, semana tras semana, así nos ayuda Dios, así que hoy estamos aquí para informarles y traerles lo último que está pasando alineado a los tiempos, ok, tenemos que estar apercibidos a los tiempos, eso es lo más importante, suscríbete a este canal, si no te has suscrito, suscríbete, dale like, comenta, dale share y comparte este contenido para que otros puedan abrir sus ojos y puedan ver poco a poco lo que está pasando alrededor del mundo, así que Casa de Cielos Abiertos, suscríbete, dale like y dale share y bienvenido, si esta es tu primera vez, bienvenido a este espacio del escape. Como dice la laminilla, el tombale y el título de este video por lo cual entraste es que ya oficialmente no son rumores, no es que están ahora tratando de legalizarlo, no es que están en modo de prueba con monos, no estoy hablando que ya es oficial por la FDA ha aprobado a la compañía de Elon Musk Neuralink a la instalación oficialmente de chips en el cerebro, ya es una realidad, no es una película, no se está probando en monos ya, ya es una realidad y ya está aprobado por el FDA para la instalación o la implantación de estos chips cerebrales, de estos chips que van a estar implantados en el cerebro. Primero que nada nos tenemos que preguntar cuáles son las funciones de este chip. Bueno, aparte de conectarlo con el sistema neurológico y con todo el mecanismo de neurotransmisores, o sea, lo que controla nuestro sistema nervioso, lo que controla lo que nos pensamos, por donde pasan nuestros pensamientos. Y esto es algo alarmante porque nos presenta una oportunidad o le estamos dando una oportunidad a que entes externos controlen, vean, monitoreen lo que pensamos y lo que hacemos. Ya sabemos que desde la inteligencia de los smartphones, de las redes sociales y del internet, ya ellos tienen una base de datos bastante grande de lo que hacemos y de lo que pensamos, por lo que compartimos, por lo que le damos like al algoritmo. Es una inteligencia que ya sabe lo que te gusta, lo que tú hablas, el micrófono escucha, y por eso te salen los anuncios en las redes sociales de lo que tú dijiste. Si dijiste, tengo que bañar al perro, tengo que darle comida al perro, te va a aparecer una comida de perro. Si dijiste, necesito ir a comprarme un nuevo champú para la caspa, te va a salir un champú. O sea, ya actualmente usted está siendo monitoreado 24-7. El teléfono sabe a la hora que usted se levanta, a la hora que usted se acuesta, por la inmovilidad que tiene el teléfono a tal y tal hora, a qué hora usted frecuenta a ir a su casa, a qué hora sale, a qué hora llega, todo eso. Si usted no lo sabía, lo tiene su teléfono. Cuando yo voy para los servicios de mi iglesia, los domingos, yo no le digo al teléfono que yo voy a ir a la iglesia, pero automáticamente el mapa se activa y me sale una notificación. Cuando me monto a mi carro, en mi teléfono sale una notificación. Estás a 17 minutos de casa de cielos abiertos. ¿Cómo él sabe que yo voy para casa de cielos abiertos? Porque él mide un patrón que todos los domingos yo caigo en esa ubicación. A la misma hora que salgo de mi casa. Ya él lo reconoce. Al crear una rutina, al crear un patrón, el mismo algoritmo del teléfono, por eso es un teléfono inteligente, todo lo que sea inteligente es que lo está rastreando y lo puede rastrear. Acuérdese de eso. Todo lo que sea smart, todo lo que usted compre smart, eso está yendo a una base de datos. Pero resumiendo el tema, eso lo doy como un pequeño modo de introducción para que usted vea que ya saben lo que pensamos y hacia dónde vamos. Si ya la tecnología está así, sin ningún dispositivo dentro de nuestro cerebro, imagínese dentro de nuestro cerebro. O sea que usted lo pueden hasta multar por pensar diferente a la agenda o al gobierno que esté en turno. Si usted piensa diferente, usted lo pueden hasta penalizar. A lo mejor quizás esto pueda llegar a ser un arma mortal. No estoy diciendo que ahora, el sol de hoy, tenga esos propósitos. Pero sabemos que todas las tecnologías tienen un lado positivo, un lado donde puede traer mucha, mucha, ¿verdad? Añadir mucho valor a la civilización. Pero por otro lado, lamentablemente la maldad del ser humano es tanta que al final del día hace más daño que bien, porque es un arma. Usted lo puede usar para bien como lo puede usar para mal. Hoy por hoy está aprobado por la FDA para trabajar con problemas de la salud neurológicos. Problemas del sistema nervioso que no puedo, ¿verdad? Quizás mover una mano, tengo Parkinson, tengo un derrame cerebral, no puedo mover una catálica y X extremidad, se me fue el habla, Alzheimer. Se van a trabajar todas estas enfermedades mentales también, depresiones, extremidades que no se podían mover, ponerlas a funcionar. Todo con el sistema nervioso y psicológico. Convuelvo y les repito. La carátula siempre se va a ver bien. Ahora, así como la carátula se ve realmente al final, esa es la intención. Puede ser que la intención del señor Elon Musk no sea esa, sea en beneficio a la humanidad, pero es una tecnología que ya él como pionero desarrolló y van a seguir detrás de él. Otras personas haciendo lo mismo, quizás con otros intereses, incluyendo el gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada día más se acerca el cumplimiento de esta segunda venida de Cristo. Hay gente que toma esto como sensacionalismo, otros que se le ha olvidado que Cristo viene, otros que ya no le dan tanta importancia, pero en este segmento nos hemos encargado una y otra vez para discernir los tiempos, así como lo hace la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos, para avisar y decirle al mundo a través de este medio que Jesús, el Cristo, Jesucristo, el Hijo de Dios, regresa otra vez a establecer su reino. Y Él dejó, si usted está escuchando esto por primera vez, Él dejó unos anuncios, unas advertencias, unas señales notificando de lo porvenir, las señales de los últimos días. Y hemos escuchado que siempre han habido señales de los últimos días. Yo no estoy hablando de que se va a acabar el mundo. El mundo se va a acabar cuando Dios lo extermine para hacer cielo nuevo y tierra nueva. Estoy hablando del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y si tú eres iglesia, despierta durmiente, despierta tú que duermes, comienza a velar los tiempos, a percibirte, no solamente a velar para decir, ya mismo viene, ahora viene, o para vivir en terror, sino para vivir en temor a Dios, para permanecer en santidad y prevalecer orando en oración, valga la redundancia, estando en oración, permaneciendo en la oración y no solamente en la oración, sino velando. La pared dice, velar y orar. Velar y orar. Mucha gente que se queda velando y nunca ora. Y otra gente se queda orando y nunca vela. Es una combinación de dos. Eso es para ti, iglesia, que ya tienes conocimiento. Como las diez vírgenes. Seamos de las vírgenes que estén preparadas con las lámparas llenas en la puerta esperando al Esposo. Listos. Preparados. Seamos preparadas para la llegada de nuestro Salvador. No seamos como las insensatas y gastemos todo nuestro aceite. Y nos cansemos de esperar. Porque cada día que pasa hay un reloj en el cielo. Hay un reloj en la eternidad donde el tiempo no existe allá arriba. Pero hay un reloj para la tierra. Hay un tiempo determinado para ciertas acciones aquí en la manifestación de esta realidad. ¿Qué podemos decir? Nosotros no podemos cambiar lo que va a pasar. Lo que Dios quiere y lo que Dios está trabajando y lo que Dios está permitiendo. no podemos cambiar ni el día ni la hora en que Jesús regrese. Pero sí podemos hacer algo. Podemos hacer algo. Velar y orar. Permanecer en el camino. discerniendo el tiempo en que vivimos. No para asustarnos sino para descansar más en Él. Tampoco para descuidarnos sino para permanecer en el temor de Él. y que la gracia de Dios y la paz y fuerza del Espíritu Santo sean fortaleciéndonos cada día. Esto no nos debe asustar. Estas cosas no nos deben paniquear como decimos aquí en Puerto Rico. Al contrario nos debemos gozar porque cada día más se acerca al día de nuestra redención. Y si tú eres una persona que necesitas esa redención del Salvador si te encuentras con ese hambre de aceptar a Jesús como tu único y exclusivo Salvador solamente ahí donde estás si me estás viendo o te quieres reconciliar con el Señor y quieres experimentar la paz de Dios en este tiempo donde lamentablemente nos está azotando tanto maltrato tanta violencia tanto suicidio tanta depresión tanta ansiedad si quieres experimentar esa paz en esta tierra de los vivientes aquí y no solamente aquí sino también en la eternidad te invito a que hagas esta oración conmigo a que hagas esta oración conmigo Señor Jesús te doy gracias por haberme encontrado con este video yo te pido Padre yo te pido Señor que tú escribas mi nombre en el libro de la vida yo te acepto como mi único y exclusivo Salvador que doy mi corazón mi mente mi cuerpo mi alma mi espíritu mi casa toma todo lo que soy y transforma todo lo que soy hoy te confieso y creo que tú moriste por mí y mis pecados fueron borrados por el sacrificio en la cruz perdona mis pecados Señor límpiame con tu sangre poderosa y escribe mi nombre en el libro de la vida y que tu espíritu santo sea ayudándome fortaleciéndome y consolándome en este camino de la fe te lo pido Señor en el nombre de Jesús amén y amén así que si has orado esta oración conmigo te invito a que en la caja de comentarios pongas recibí al Señor volví a casa lo que quieras poner pero déjalo ahí en el comentario de que ahora eres parte de la familia de la fe y sobre todas las cosas si estás aquí en Puerto Rico te invitamos a Casa de Cielos Abiertos aquí en Camuy Puerto Rico Camuy Arriba Puerto Rico lo puedes buscar en todas las plataformas casadecielosabiertos .org casadecielosabiertos .org y ahí vas a tener todos los links la ubicación y todas nuestras plataformas si estás viéndonos fuera de Puerto Rico eres bienvenido a que nos visites en todas las plataformas y que busques una congregación una comunidad de fe que te ayude a crecer en la fe que haya esa esa coinonía que se predique la palabra de verdad el evangelio de Jesucristo las buenas nuevas de salvación así que no es para temer es para alegrarse porque nuestro Redentor está cerca así que Dios te bendiga Dios te guarde y antes de irnos vuelvo y te repito y te invito a Casa de Cielos Abiertos en todas las plataformas y en Google Maps si estás aquí en Puerto Rico tenemos servicios martes y jueves martes de discipulado y oración oración y discipulado oraciones que sustentan los martes a las 7 de la noche los jueves mañana jueves te espero en Casa de Cielos Abiertos vamos a tener estudio bíblico y una adoración extraordinaria Dios está haciendo cosas grandes milagros señales prodigios liberaciones transformación de la alma sanidad del cuerpo ministración palabra crecimiento extraordinario mañana jueves a las 7 de la noche y no menos importante el gran día del señor domingo a las desde las 10 de la mañana en adelante todos los domingos vamos a estar ahí siempre y el primer domingo de cada mes como este domingo a las 9 de la mañana las puertas van a estar abiertas porque tenemos ayuno congregacional o sea que usted puede ir en libertad para orar toda esa hora y a las 10 empezamos con nuestro servicio de adoración y palabra profética y pastoral así que yo te espero allí así como los cielos están abiertos con mis brazos abiertos y toda la comunidad de fe con sus brazos abiertos junto a los pastores José y Marily Serrano de Casa de Cielos Abiertos así que hasta aquí el escape del podcast y como siempre decimos que los cielos sean abiertos para ti bendiciones shalom